¿Cuáles son las características de la flora y de la fauna que justamente preservan allí en la selva central del Paraguay? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes con lo que tiene que ver con el norte argentino también? ¿Y la relación que existe entre estos ecosistemas y los humedales también? Bueno, el norte argentino básicamente es el Gran Chaco. En la zona buscosa, digamos, aparte de los yungas, que es una pequeña selva húmeda en los contrafuertes andinos. La selva central del Paraguay es una selva anterior a la selva atlántica o la selva paranaense, que es la que conocemos en el noreste argentino de Misiones. Es una selva anterior y por lo tanto tiene algunas especies que son propias de la selva central, que no existen en el resto de la selva atlántica. También existen en esta zona de las ecogranjas y de esta selva central, existen lo que llamamos nosotros relictus de áreas propias de los grandes estíos del periodo preglacial, que son los cerrados. Son pequeñas porciones de cerrados en medio de la selva y entonces tenés especies endémicas, tanto de insectos como de aves, como de vertebrados menores y de plantas, por supuesto, en estas zonas. Sobre todo es muy interesante la profusión diversa de plantas medicinales que existen en esta selva y que dieron lugar a una gran sabiduría de medicina que han tenido los tupí guaraní y otros pueblos que habitaban originariamente en estas zonas y que nosotros los paraguayos hemos heredado. Y también poblaciones tradicionales campesinas del Chaco, del Gran Chaco, no de la provincia del Chaco, sino del Gran Chaco, de Formosa, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, que compartimos esta cultura de las plantas medicinales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay especies de aves que solamente existen en la selva central, como el surucuá, que es un pariente, un príncipe muy cercano del quetzal de la selva mesoamericana, sin tener la cola muy larga, pero es como un picaflor, como un colibrí grande, de más o menos 25 centímetros de largo, ¿verdad?, de cola a penacho. Y otras especies como esa que, bueno, que en el proceso de restauración de la selva que nosotros emprendimos, volvieron estas aves a estos nichos ecológicos que fueron recreados, restaurados. Es por eso que nosotros decimos que es posible restaurar lo que está destruido. Es decir, nosotros consideramos que es poco esperanzador, no es construir esperanzas, que es lo que necesitamos, al simplemente quedarse en el diagnóstico, en decir cómo las cosas, y describir cómo las cosas se van destruyendo, sino sobre todo experimentar de cómo podemos restaurar aquello que se ha destruido y que es posible devolver la calidad perdida. Otra de las discusiones que se generaron aquí en la jornada de hoy, aquí en el Bernardino Rivadavia, fue respecto a cómo se determina económicamente en el producto bruto este perjuicio que se realiza también a la calidad de vida. ¿Podés sintetizarlo eso? Cuando se calcula el producto interno bruto, el crecimiento económico anual que tiene un Estado-Nación, es obvio que no se internalizan, no se incluyen en las cuentas los pasivos ambientales y sociales. Solo se habla de estrictamente el movimiento financiero que ha ocurrido en el año en función de cada producto que es evaluado y sistematizado. Es decir, ¿cuánto produjo tantas millones de hectáreas de producción de soja en materia de exportación? No sé, ¿cuántos millones de dólares en el año? ¿Pero cuánto significó eso en pérdida de la salud colectiva? ¿En pérdida de suelos? ¿En pérdida de agua? ¿En pérdida de biodiversidad? ¿En costos a la salud pública que tuvo que salir esa plata del erario público? Eso no está restado del monto final financiero que se dice haber ingresado por la venta, por la exportación de soja. Es decir, la gente y el ambiente subsidia la producción de soja, por ejemplo. Y esto es lo que pasa normalmente con los... Es un ejemplo concreto de lo que pasa con todo producto exportable. ¿Hasta dónde están incorporadas en las cuentas nacionales los pasivos sociales, los pasivos ambientales? Hay una deuda social, hay una deuda ambiental, hay una deuda a las condiciones de vida de la gente que tiene el sistema de cálculo de crecimiento económico y del PIB que debemos reivindicar.